Familia, hoy venimos con un nuevo bot de Telegram que está pagando en su token WFR Estamos hablando de Warfare Slab, que es un bot de Telegram, pero no se queda ahí porque realmente es un juego NFT Que están desarrollando un juego de cartas al estilo Hearthstone o League of Legends Runaterra Pero que ahora mismo han decidido sacar un bot de Telegram antes del juego para que podamos empezar ya a jugarlo Ya a farmear los tokens antes de que salga Tenemos información más o menos de cómo podemos ganar dinero, a qué precio va a salir el token Y más cosillas que vamos a estar dando en este vídeo Aparte de cómo podéis jugar vosotros al bot de Telegram y empezar a farmear a muerte Pero antes de empezar quiero comentaros que voy a sortear 50 dólares entre todas las personas Que deis me gusta y comentéis en este vídeo y en el resto de los que vaya subiendo durante esta semana El sorteo como siempre lo haremos mediante Telegram Y ahora sí, vamos con el vídeo Lo primero de todo, ¿qué es Warfare? Pues como estáis viendo es un juego ambientado en gusanos Y que ahora mismo ha sacado su bot de Telegram, que es este que estáis viendo aquí y ya la veremos Hay muchísimas cosas que integra este juego como el quest to earn, luego tenemos un staking, tenemos un montonazo de cosas Y aquí podemos ver un poquito el roadmap En principio se ve que el host iba a lanzar este Q2, pero en principio se ha retrasado un poquito Lo que sí tenemos ya lanzado es el juego En este Q3 estamos hablando de que ya se va a estar listando el token, por lo tanto ya tendremos el token disponible Y seguramente ya se reparta el airdrop, esto está bien saberlo De cara a que seguramente no se va a estar alargando mucho el airdrop y se va a estar repartiendo dentro de poco Para que os hagáis una idea de cómo es el juego original, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Como veis es un estilo Runaterra, Hearthstone, de cartas, donde tenemos que ir jugando con nuestro maná y esas cosillas Pero hoy no hemos venido a hablar de esto Hoy como ya sabéis hemos venido a hablar del bot de Telegram, así que vamos a ello Pues ya he entrado aquí directamente en mi teléfono móvil y como veis os dejaré en la descripción el bot de Telegram Para que podáis entrar directamente Una vez estáis aquí vamos a darle a Slap y vamos a entrar dentro del bot Ya lo tenemos por aquí, como veis es un tab tour muy sencillito Donde cada clic que estemos dando vamos a estar farmeando En este caso estos melocotoncitos que tenemos por aquí arriba Y como veis en este caso yo ahora mismo tengo 500 de máximo en cuanto a lo que serían tabs para dar Y por lo tanto para estar farmeando A partir de aquí, ¿qué cositas más tenemos dentro de lo que sería el juego? Bueno, pues como estáis viendo tenemos el apartado de Earn En este apartado de Earn podemos estar consiguiendo melocotones, es decir, puntos del airdrop de forma muy sencilla Por ejemplo, simplemente si nos conectamos con este partner que tienen por aquí Vamos a poder estar recibiendo un millón de monedas Voy a hacerlo para que veáis Nos venimos por aquí, nos unimos, volvemos, nos lo han confirmado Y vamos a entrar ahora en el otro también Venimos por aquí, nos lo confirman y nos clameamos un millón de monedas al pecho señores Ya tenemos por aquí un millón de moneditas, así que de lujo Y como veis tenemos varias misiones que podemos ir completando por aquí Y que obviamente nos van a estar dando bastantes moneditas Lo más recomendable para empezar siempre es entrar en el apartado de Earn Intentar completar la mayor cantidad de misiones que podamos por aquí Para que de esta forma nos den un montonazo de monedas Y ya empecemos con un busteo de locos Y luego vamos a venirnos al apartado de Boost ¿Qué podemos coger aquí? Bueno, pues lo primero que podemos coger son los Daily Boosters Que son gratuitos y podemos utilizarlos para estar farmeando más Por ejemplo, con este de aquí lo activamos Y estaríamos recargando todos los tabs al máximo Por lo tanto estaríamos consiguiendo generar más monedas Y luego tenemos los Boosters Que podemos estar mejorando también Para por ejemplo tener más Slabs de máximo Si mejoramos esto ahora en vez de 500 tendré 1000 de máximo para acumular En cuanto a lo que serían toques de pantalla Podría mejorar esto también para estar recuperando más toques por segundo En este caso dos toques por segundo estaría mejorando Y aquí por ejemplo estaríamos consiguiendo más monedas Cada vez que le diésemos a la pantalla Si nos venimos por aquí ahora vemos que estamos consiguiendo de dos en dos Lo cual es mucho más fácil y es una gozada Y el más interesante que es este de aquí Que necesitamos 3 millones Y que de esta forma no vamos a tener que estar conectados Para estar generando estas monedas Por lo tanto, lo más interesante aquí es intentar llegar a 3 millones de monedas Lo antes posible para desbloquear esta función Y que de esta forma estemos generando un montón de monedas Sin estar presentes dentro de lo que sería el bot de Telegram Y luego también tened en cuenta que tenemos el apartadito de ligas Que también está interesante saberlo Y que podemos unirnos a alguna squad por aquí en el caso de que queramos Podemos unirnos por ejemplo a esta squad Que en principio no tiene ninguna utilidad Pero oye, yo que sé Podemos unirnos en el caso de que queramos Y ahora bien, ¿cuánto dinero vamos a ganar con el airdrop? ¿Y cuándo va a salir? Bueno, no lo sabemos exactamente Pero fijaros que si damos click Tenemos aquí oculto una cosilla muy interesante Que es un contador que en principio ahora mismo acaba en 13 días No sabemos qué va a pasar en 13 días Pero oye, podría significar algo Ya no os voy a compartir pantalla Porque fijaros que ahora mismo si nos vamos a su página web Están en la segunda ronda de inversión Donde están vendiendo 6 millones de tokens del proyecto A un precio de 0,045 dólares Esto quiere decir que seguramente el token se liste a un precio mayor No sabemos el precio pero seguramente sean 0,06 token 0,07 Un poquito por debajo de los 10 céntimos Por lo tanto, cada token que nosotros recibamos en el airdrop Seguramente vaya a tener un valor aproximado Que va a estar rondando por estas cifras que estamos comentando aquí Si nos vamos aquí al apartado del white paper Podemos irnos a los tokenomics Y en este caso a la distribución Y diréis, hostia, ¿dónde está la distribución del airdrop? Bueno, en este caso suponemos que va a estar dentro del apartado del pool de recompensas Este pool de recompensas lo utilizarán tanto para lo que sería el propio juego Como para dar en este caso el airdrop del bot de Telegram Por lo tanto aquí han destinado un montón de tokens Fijaros, 339 millones de tokens Vamos a hacer un pequeño cálculo para ver cuánto dinero podrían estar repartiendo en el airdrop Estamos hablando de 339 millones de tokens Y esto es un 42% del total Imaginaros que para el airdrop solo dan un 4% Es decir, un 10% de esto Pues vamos a hacer un por 0,1 Es decir, un 10% de esta cantidad Que sería un 4% O más bien un 4,24% Del total de los tokens Lo destinan al airdrop exclusivamente del bot de Telegram Estarían repartiendo 33 millones de tokens Vale, ¿y a qué precio hemos dicho que va a salir? Bueno, esto no lo sabemos exactamente Mentira, sí que lo sabemos En principio, como vemos aquí, sería un precio de 0,06 dólares Es decir, de 6 céntimos de dólar Si no me equivoco, tendría que ser este precio Obviamente puede fluctuar y tampoco es un precio seguro Pero bueno, vamos a poner este de ejemplo 0,06, es decir, 6 céntimos Vamos a multiplicarlo por 0,06 2 millones de dólares Estarían repartiendo 2 millones de dólares Entre las personas que utilizan el bot de Telegram Y empiecen a farmearlo Lo cual es bastante dinero ¿Cuánto nos va a tocar a nosotros? Pues obviamente va a depender de la posición En la que nos encontremos en el ranking Así que, como siempre digo Lo más importante en estos bots de Telegram Es empezar a farmearlos Desde ya, lo antes posible Que podamos Para que de esta forma Podamos llevarnos más recompensas Esto ha sido todo por hoy Recordad que dejando un me gusta Y comentando en este vídeo Participáis en el sorteo De los 50 dólares Y como siempre Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Un placer estar con vosotros Y nos vemos en el próximo Adiós